vamos a jugar, jedi wars fallen order, skip intro, skip, skip intro, ya sé que es de Lucasfilm, quien no sabe que esto es de Lucasfilm, la orden caída, todos vinieron a ver cómo se me encendía el sable verdad, se me sale el sable chat, estamos en 4k, ultra chat, sí, lo sé, lo sé, es impresionante, lo sé, ok, todo en lo normal, soy solero, esto no tiene ningún reto para mí, me veo todo increíble, mamadísimo, qué pasa si me dejo caer, chat, ustedes consideran que nos podamos dejar caer, veamos, a qué hora sale Yoda, ojalá nunca, porque odio a Yoda, estrello mi monitor si veo a Yoda, qué raro corre este vato, está rosado, por qué odias a Yoda, por las decisiones tan estúpidas que tomo, chécate, ahí va, ahí va, ahí te va la biblia, güey, sustitución, para lo que hacía, bueno, ya me vale, odio, odio, a Yoda, Bésense para romper la tensión, sí, ¿verdad? Bésense unos buenos chicos, suculentos, harta lengua, hasta el fondo, siento tus anginas, bebé, jajajaja, podre de cal, está todo madreadísimo, tendrán vacuna para el tétanos aquí, ya se quedó, jetón, cura, dormido, cura, perdón, no, perdón, a chinga, córrele, cal, pendejo, córrele, güey, soy solero, detecto una trampa a distancia, chavalio, nepe, chat, no funciona, a chingada madre, qué pedo, oh, 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 que cambia su perro, ah, estuvo chido esto, soy solero, detecto una trampa a distancia, no mames, un pinche inquisidor, ¿qué pasó? ¿qué? 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 ¿ven? ¡Hale, fácil! ¡Easy! ¡Easy, dije! ¿Y esa madre cómo se activa? ¡Actívate! ¡Actívate! ¿Cómo la activo, chat? Ay, pues, sí, cortando esto, ¿verdad? ¡Eeeeh! ¡Ya fallarás! ¡Güey, me gusta la violencia! ¡No necesito ayuda para matarse! ¡Qué decías, baboso! ¡Puta tension, chat! ¡Puta tension! ¿Qué me decías? ¡Ay, no puedes! ¡No puedes! Porque te quedaste congelado, baboso, baboso, corre! ¡Ay, pendejo! ¡No, güey, no! ¡Ábrete, pende... Sí, no mames, no mames, no mames, no mames, no te mates, güey. ¡Ay, güey! Mantente en medio. ¡Brin, cacal, huevo! ¡Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras! No te voy a decir. ¡Sácamelo! ¡Ay, no, espérate! ¡Chécate la velocidad! ¡Morra! ¡Velocidad! ¡No, güey, no, música! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Esas de los tucanes de Tijuana, güey. El cabello está increíble, eh. ¿Qué champú utilizará? ¿Será Pantene? De algún modo debemos cruzar esta brecha. No me hables así, pinche robotito. ¿A los hables de luz alguna vez se les acaba la pila? ¡No! ¡La patita! ¡La patita, chat! ¡No! ¡No, qué p***! Primero tenemos que salir de este lugar. Ok. Tenemos que... ¿Personalizar sable de luz? ¿Qué? ¡No mames que puedo hacer mi propio sable de luz como se me dé la gana, güey! Naranja. Tiene que tener algo de dorado. Nah. Este está bien. ¡Oh! Como el de Rey, güey. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Cúrate? Un estimulante. ¡Un estimulante rectal, chat! Algo me dice, algo me late que es para allá. En esta cosa puedo subir. Garantizado. No te la esperabas, ¿verdad, pinche gusano? Se cayó la voladora del cielo. No me digan que aquí solamente puedo entrar si tengo ciertas habilidades. ¿Ah, me puedo volver a subir? Ay, no sabía. ¡No sabía! F. Ya no llego, chat. ¿Cómo le pongo recargar? Ah, el TF4. ¡Vamos! ¿Qué? Es válida la táctica. ¡No, hijos de su perra madre! ¡Valte, F4! ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? O sea, yo no sé, ¿ustedes vieron? ¿Se buggeó? No, yo no vi nada. Sí te lo di, viejo. ¡Está mal eso! ¡Ay, pinche gusano! ¡Vámonos, vidi! ¡Ja, ja! ¡Llegamos al meganepe de piedra, chat! Ve a la bóveda. ¿Estás bien, vidi? ¿Ahora este quién es? Bien hecho. ¿Ahora maestro Pelonchas? El maestro Jedi Miguel Hidalgo, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! Y... ¡Velocidad! Vamos a clavarnos en el... ¡Ay, no! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no me salió el... ¡Ay! Estaría chido cortarle la lengua, güey. Esos dos ataques son bien tontos. ¡Échame tu lengua, güey! ¡Échame tu lengua! Ok, técnicamente me cumplió lo que yo quería. Yo le pedí lengua, me dio lengua. ¡No, no te hagas así, güey! ¡No te hagas así! ¡No te hagas así, pendejo! ¡Ay! ¿Por qué tengo que correr tanto para mi fuerza? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pendejo! ¡Ah, chingada! ¡Oh, grudo! ¿Ya vieron esas habilidades, chat? Nadie más les demuestra las habilidades. ¿Ahora qué, Bidi? ¿Qué pedo, Bidi? ¿Me quieres llevar por ahí abajo? ¡A cómo bailan! ¡A cómo bailan! A ver, Bidi, bambam, bambam. Llévame. Supongo yo que es para acá arriba. ¡No, no mames! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Otra vez! No le puedo hacer tres ataques. No le puedo hacer tres ataques. ¿Vas saben qué? No es necesario que matemos al sapo. Ya lo matamos una vez. Doce segundos después. ¡No mames! Vámonos. Suéltalo. ¿Puedo bloquear la mordida? A ver. ¡Buenas tardes! Ya vale, madre. Sí lo voy a matar. Lo mato ahorita, chat. Ahorita lo mata este cabrón. ¡Ay, güey! ¿Les dije o no les dije, chingada? ¿Qué estás viendo, Bidiwán? ¡Ay, Miguel Hidalgo nos va a hablar otra vez! ¡Datomir! ¡Datomir! ¡Es extraño! ¡Datomir, Gaby! Fíjense cómo tiltea apoyo fácilmente. ¿Qué? ¿Qué es Tatomir? O Datomir o chingomir. Chat, este... Me voy a divorciar de Gaby. ¡No mames! ¿Qué es esa cosa que está ahí? ¡No mames! ¡Brinca bien, pendejo, Gaby! ¡No lo estás viendo! Bidiwán, él es Gris. ¿Ole Gris? ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye! ¡Bájate de mi sofá! ¡Lá! ¡Ey, ey, 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 ey! Voy a poner tu boca en la salida de mi sable. ¡Lánzame un estimulante, Bidiwán! ¡Lánzame un estimulante, Bidiwán! ¡Bien! Deberíamos usar estrategias de largo alcance, supongo que me... Buenas. Vendo abón, señores. ¿Qué era el eco? ¿A un bebé? Una madre usó esto para abrigar a su hija. Se llamaba Padme. Ah, no, ya murió. Ni al Anakin que le cortaron medio cuerpo se murió Padme. ¡Ay, estoy sad! ¡Me voy a funar! No, y luego Padme. O sea, ¿vieron lo que hizo con Anakin? Anakin, ¿cuántos años tendría? Cuando la conoció. Como seis años, ¿no? Y ya se lo estaba saboreando. Padme, nada más le hizo. Te veo en tu cámara lenta, pollo. ¡Suscríbete! ¡Mantengan la distancia! ¡Mantengan la distancia! ¡Necesito un estimulante! ¡Uno más a mi cuenta personal! ¡Ah, que me lleva la ch... ¡Suéltame, pendejo! ¡Detente de nuevo! ¡Soy Cal! ¡El mamadice! A ver, creo que voy a ir corriendo contra ese vato. Contra el vato de los cohetes. Es el único que nos da problemas. ¡Voy a eliminarlo! ¡Nunca nadie se ha salido de nuestras manos! ¡Ay! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Soy soulero! ¡No puedo! ¡Ay, güey! ¡Casi me caigo! ¿Qué, güey? ¿Muy chiles? ¿Muy chiles? ¡Háblale a mi zapato, pendejo! ¡Hasta me peino así bien, mamón! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente, p... ¡Aquí van a ser un gui... ¡Nio! ¡Hay una riata, chat! Soy uno con la riata, la riata es uno conmigo. ¡No me vas, Ayrin! ¿Qué decías, güey? ¡Estimulante! ¡No, no, 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 pendejo! ¡Casi me salgo del tobogán! ¡Frenale, pendejo! ¡Frenale, cal! ¡Frenale, cal! ¡Frenale, pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Exacto! ¡Ah, en el estimulante! ¡Yes! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Chingada madre! Espérame, espérame, espérame. Ahí está, ahí está. ¡Está perfecto! A la primera, chat.